Hola mis pequeños unicornis buscadores de sueños ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La obra aún continúa Lo bueno y la fortuna que tengo hoy Es que es sábado Y no están haciendo nada Escuchad Otra cosa que quería deciros Es que lo siento mucho por este grano de aquí Que parezco una persona sacada de la película De Bollywood esta Slup, Slup Dog Millenar La de los indios bailando Apuesto que muchas cosas de las que tenéis en casa No sabéis ni para qué sirven Y de hecho voy más allá El 50% de las cosas que van a aparecer en este vídeo Ni las conocerás Y de hecho O de izquierdo De hecho voy a ir más allá Si al menos no conoces una de las funciones Que vas a ver en este vídeo Tienes obligado a dejar un like y suscribirte El 80% de las personas que me den No están suscritas Si no estás suscrito, fíjate bien si estás suscrito o no Y le das al botón de suscribirte No es tan difícil No es tan difícil Es suscribirte y punto Y por último y ya empiezo Pesado Que eres un pesado La número 8 Os va a dejar boquiabiertos Yo no digo más El agujero de la tapa de los bolígrafos Quizás justamente este Si que te lo sabes Pero tengo la esperanza de que alguien lo desconozca Y este descubrimiento le pueda salvar la vida algún día La funcionalidad de esta tapa No es como la mayoría de gente cree Que es para pitar ¿Por qué no me pita? Por producción Sonido de pito Este agujero sirve para si alguna vez tienes hambre Mucha hambre Tanta hambre que Te acabas comiendo la tapa del bolígrafo Pues déjame decirte que no te ahogarías Porque el agujero de la tapa del bolígrafo Hace que pase el aire Eso no quiere decir que cuando tengas hambre Te tengas que comer todas las tapas del bolígrafo que tengas en casa Porque digo yo Al final Te morirás Me gustaría probar la funcionalidad de estos objetos en el vídeo Para que veáis que es cierto Pero que me tenga que comer la tapa de un bolígrafo para esto Bueno Vale, lo hago El agujero del mango de las ollas y las sartenes Las ollas y las sartenes esconden muchos secretos Entre ellos Ese agujero que está en el mango Miles y miles de científicos han especulado sobre este agujero Unos decían que era para pasar el aire Otros que era mera decoración Incluso hay quien especulaba que era para calcular la porción exacta de un plato de espaguetis Pero no, nada, nada, nada de eso es cierto Voy a revelaros la verdad No creo que estéis preparados para saberlo Sirve para... Para colocar la cuchara O el utensilio con el que estéis cocinando Necesitamos un agujero más grande Perfecto, cabe a la perfección Las protuberancias de la F y la J en el teclado No sé si os habréis fijado Pero en el teclado de vuestro ordenador Concretamente en la letra F y la letra J Hay una línea debajo Si os soy sincero yo al principio pensaba que era braille Claro, pero si fuera braille Las demás letras también tendrían algo Y si fuera braille La letra F y la letra J Abajo tendrían cosas distintas No la misma línea También estoy investigando por internet Y me ponía que era para descansar los dedos índices A ver, sinceramente mucho descanso no da Pero si frotas Te da cierto gustillo, sí Uy, qué gustillo Luego dicen que el Satisfyer da gusto, ¿sabes? Porque no se han puesto a frotar la letra F y la letra J Madre mía, que os habéis perdido, chavales La función de las líneas es para marcar la posición que debemos tener con los dedos índices Para que a la hora de escribir en el teclado sea muchísimo más rápido Sí, sí, tranquilos, tranquilas Vamos a probarlo FJ Hola Esto es muy complicado Gente, esto es demasiado complicado O sea, no me puedo tirar aquí todo el día Creo que debería sacarme un curso en mecanografía para que esto fuera más efectivo Pero no, aquí lo hacemos todo en directo Hola Bueno, ya le voy pillando el tranquillo Oye, pues se escribe bastante rápido Madre mía, si es que me siento una mala Si es que podría escribir ahora mismo la novela de Harry Potter y sus siete libros Y podría hacerlo en siete segundos ¡Suscríbete! 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 Agujero de la parte trasera del iPhone Primero de todo pedir disculpas a todos los usuarios y usuarias de Android Ya que este descubrimiento hará que vuestra vida siga igual Si tu iPhone es del iPhone 6 en adelante habrás notado que hay un pequeño agujerito en la parte de atrás al lado de la camarita Este agujero me refiero Y si no te habías dado cuenta, de nada Las malas lenguas decían que servía para que el iPhone no se sobrecalentara Que fuera para pasar el aire Y que qué estupidez es esa Porque si esto fuera cierto, todos los móviles tendrían 800 agujeros en el móvil para que se ventilaran más y no se sobrecalentaran Este agujerito es un micrófono ¿Qué dices Sergio? ¿Cómo puede ser? Es un micrófono Un micrófono es... Un micrófono es esto, esto es un micrófono ¿Cómo va a ser ese agujero un micrófono? Pues así es Es un micrófono ambiental para la grabación de vídeo Y para que las llamadas cancele el ruido Así que es mejor tener ese agujerito limpio porque si no, no te entenderá ni Peter Y lo probaría, lo probaría, sí, sí, como los otros Pero, pero me da pereza Así que creedme, creedme, funciona La extraña forma cónica de las botellas de vino y de champán La gente cree que esta extraña forma es para que el camarero tenga mejor agarre a la hora de echar el vino o echar el champán Pero en realidad sirve para compensar la presión de la botella cuando se coloca el corcho Tanto los laterales como el fondo son puntos débiles Entonces gracias a esta forma se refuerza Cuanto mayor sea la presión, mayor será la hendidura Por eso las botellas de vino y de champán tienen un fondo más pronunciado ¿Qué esperabais? Un chiste Que soy vuestro payaso Que no puedo ser serio Pero también te digo Que si vino Ya no hace falta que vaya yo Agujerito del CDDVD del PC Segundo agujero que sale en el vídeo Lo siento por los tripofóbicos No sé si lo sabíais Pero todos los PCs tienen una ranura DVD De normal tienen un botoncito que tú aprietas y se abre Pero... Imagínate que te has infiltrado en la casa del señor que inventó la Coca-Cola Has conseguido saltar a todos los guardias y has encontrado el ordenador con la fórmula secreta de la Coca-Cola Tras diversos hacks muy bien elaborados Logras hallar todo lo necesario para conseguir imitar a la perfección la Coca-Cola Y venderla para hacerte rico o rica Metes el CD para llevarte toda la información y así venderla Pero si le puedo hacer una foto con el móvil He dicho que metes el CD y pasas la información Vale Justo antes de sacar el CD con ese sencillo y maravilloso botón Se va a la luz ¡Mierda! No jodas Chavales, la obra ha vuelto Pues ahora viene el uso de ese pequeño agujerito Con un clip puedes pulsar el botón que hay en ese agujerito Y se abrirá Y ya está Bueno, en este clip lo que iba a hacer era demostrarlo con un clip que funciona Pero ¿qué pasa? Pues no... no tengo clips en mi casa Pero mi hermano es informático Así que él nos va a confirmar la veracidad de esto Es cierto Es cierto Así que si vais a hacerlo de Coca-Cola y os pasa esto Quiero un 30% de comisión Ranuras Jack de los auriculares Si os fijáis, en vuestros auriculares hay unas rayitas Estas dos rayitas, por ejemplo Pues estas rayitas no son mera decoración Sino tienen un papel de informar Te informan de cómo se reproduce el sonido en esos auriculares Una rayita significa que el sonido es mono Quiere decir que se reproduce solo por un canal Por lo que escuchas lo mismo, los mismos sonidos por los auriculares Dos rayitas significa que el sonido es estéreo Por lo que si mono es un canal Estéreo es... ¡Muy bien! ¡Dos canales! Y si tienen tres rayitas Significa que llevan micrófono integrado Ascensores Los estás utilizando mal Por fin hemos llegado a la joya de la corona El número 8 Más que para no saber cómo se usa Es un lifehack ¿No os pasa que vais tan a gusto en el ascensor Queriendo llegar a tu hogar Y de repente el ascensor se para en mitad de la travesía Y es porque ha llamado un vecino Y tenéis que subir juntos Pues os traigo la solución La próxima vez que vayáis en el ascensor Debéis hacer esta combinación Para que no os paren el ascensor Primero pulsas al piso que quieres ir Y entonces, una vez pulsas Marcas que se cierre la puerta Entonces lo que hace es que el sistema No vaya a parar Porque tienes pulsado puerta cerrada Irás directo a tu destino Si quieres ir directo para subir O si quieres ir directo para bajar Así nadie podrá interrumpiros vuestra travesía A vuestra humilde morada Extremos de los zumos Este no es tan impresionante como el anterior Pero te hará ver la vida con otros ojos Es un hecho que muchas veces cuando nos sacábamos un zumo Los laterales los abrimos ¿Por qué? No lo sé Pero lo hacemos El caso es que estos tienen una función Y es que los niños cuando se toman un zumo Al sujetarlo no controlan la fuerza Y muchas veces sin querer aprietan Y se manchan Pues los bordes sirven para abrirlos Cogerlos de ahí Y no presionar Los niños no se mancharían tanto Por lo que no se pondrían tantas lavadoras Y ahorraríamos muchísimo más agua Podríamos decir que estos extremos Están salvando al mundo Y no los conocemos Bueno, he dicho un zumo Pero también podría ser un chole Vaya, que todos tienen el extremo Pues funciona de la siguiente manera Haces así Haces así Lo metes Y No estás apretando Y no se cae Fascinante Fascinante Ahora me lo voy a ver Ah, se me olvidaba ¿Sabéis que también salva al mundo? Darle like a este vídeo Y suscribirte a mi canal Sí, lo he dicho al principio Pero es que quiero insistir Suscríbete Suscríbete, por favor Ah, y seguirme también en Instagram SR.Sunday Que parece que aquí Crecemos en YouTube Y en Instagram Me tenéis estancado Y que subo fotos Donde salgo muy guapetón O, bueno, se intenta Bueno, salgo Bueno, por favor, seguidme Agujeros laterales del papel de plata ¿Estás cansado de sentirte Un puto inútil Por no saber cortar el papel de plata? No te preocupes Traigo la solución A lo que Da tantas desgracias A tantos corazones Si te fijas en los laterales De la caja de papel de aluminio Hay como dos botoncitos Tan solo tendrás que presionarlo Y el papel se fijará Es que este lo rompí Lo siento Entonces ahora el papel está fijado Hacéis así Y vais cortando Y el corte sale perfecto Si es que no sirvo Ni para que me den instrucciones Ostras, ahora me estoy acordando Me he dejado bastantes en el tintero Bueno, los puedo decir aquí O los podría decir No sé En otro vídeo Yo Adiós Adiós ¡Suscríbete!